lo que está pasando por el país y vamos a arrancar, hoy no vamos a arrancar con obras de teatro, hoy te voy a sorprender. A ver. Vamos a pasear por Tierra Santa y para ello tenemos en línea a la directora de Tierra Santa, la señora María Ferro, corregime si es así, María, buenas noches. Hola, buenas noches, María Antonia. María Antonia, María Antonia, vos sabés que nada, la verdad que uno viene con la semana de tantas noticias, enseguida Luis se sube con todo lo que está pasando en el país, entonces yo digo basta, hoy es viernes a la noche, vamos con las recomendaciones del finde, qué es lo que la gente puede salir, puede divertirse, puede distraerse. Y una de las alternativas, nosotros siempre venimos con obras de teatro, pero bueno, hoy tenía ganas de contarle a la gente, ¿no? ¿Qué es Tierra Santa? Bueno, Tierra Santa está recreando dos mil años de historia, es la ciudad de Jerusalén, la réplica exacta de Jerusalén, con más de 580 figuras de tamaño natural bíblica, esparcidas en ocho hectáreas que tiene el parque. Tiene después las cinco catequesis más importantes, que es el pesebre, la última cena, la resurrección de Cristo, y después tenemos espectáculos en vivo, en la plaza central, que realmente es muy gratificante venir y ver y hacer un viaje en el tiempo sin necesidad de viajar a esta bendita Jerusalén que en estos momentos la están pasando mal. Así que eso, invito a toda la gente que venga a visitar este lugar que es único, es la réplica exacta, donde puede estar durante tres horas recorriendo todo lo que es la ciudad, como te dije, las cuatro catequesis del luz, sonido y movimiento, y después el espectáculo de música y danza en la época, que es en vivo, que es algo espectacular para que la gente realmente pase un día en familia sin necesidad de viajar a 10.000 kilómetros de distancia. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Almeida te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Para aquellos que visitan Buenos Aires y están en el interior, explícanos dónde queda Tierra Santa. Tierra Santa está en Costanera Norte, Rafael Obligado 5.700, más o menos a la altura de donde está el Parque de la Memoria, para que se ubiquen, y a 200 metros más o menos de Aeroparque, o sea que está cerca, toda la gente que viene del interior del país está muy cerca, porque está a 200 metros, y de ahí pueden tomar algún colectivo que los acerque hasta el parque, es muy cerquita. Los que tienen auto, bueno, vendrán auto, pero si no, hay líneas de colectivo que pasan por acá y la dejan en la puerta del parque. ¿Qué días abre el parque? Viernes, sábados y domingo. ¿Viernes y domingo? ¿De qué hora a qué hora? Viernes, estamos, los sábados y domingo, bueno, ahora digo, bueno, los viernes abrimos de 9 de la mañana a 19 horas. Y el sábado y domingo abrimos de 12 horas al cierre, que son 20 horas, y pueden permanecer en el parque hasta las 10 de la noche. Ah, mirá, es buena esa. O sea, si cierran, uno puede estar adentro. Digamos, boletería, ¿no? O sea, uno puede entrar hasta las 8 de la noche, después permanece dos horas más en el parque. Perfecto. ¿Y cuál es el mejor horario para recorrerlo? Yo fui hace muchos años, por eso tenía ganas de volver. El mejor horario... Claro, para ver la resurrección, por ejemplo, que es imponente, ¿no? Eso sí, no hay problema con la resurrección, porque es cada media hora. Ah, perfecto. Es rotativo, no hay problema. El tema es que el sábado y domingo solamente tenemos los espectáculos sábado y domingo, no el día viernes, el día viernes no. Pero bueno, y empiezan más o menos los espectáculos en vivo a partir de las 16 horas. Y son tres espectáculos en vivo con distintos horarios, ¿no? Creo que son a las 16, a las 18 y después tenemos el otro a las 20 horas. O sea que tienen tiempo la gente de venir y elegir el horario que les guste más, ¿no? Eso es el espectáculo en vivo. Después los demás, digamos, los demás espectáculos los tienen son rotativos hasta las 10 de la noche. Claro. Ahora yo... Que abre, ¿no? Sí, sí, sí. Entramos al parque. Una vez que entramos al parque, ¿con qué nos encontramos? Una vez que entran al parque, se van a encontrar con el pesebre, que es la primer función de luz, sonido y movimiento, que recrea todo el nacimiento de Jesús. De ahí, eso dura aproximadamente unos 8 minutos, salen del pesebre y ya están esperando los guías catequistas, ¿sí? Si uno quiere hacer la visita guiada, la hacen con los guías, si no, la puede hacer por su cuenta, recorrer el parque, donde se le entrega un mapa que lo va guiando por los distintos posicionamientos bíblicos del parque y las funciones que quieran hacer, ¿no? O sea, el pesebre, la última cena, la resurrección y la creación de Cristo. La creación es algo fabuloso. Realmente es... Es imponente, sí, sí, es único. Es un espectáculo así, ¿eh? Sí, sí, es único, digo, no hay espectáculo así, claro. Hermoso, hermoso, con todo, con luz, sonido y movimiento, con animales, con la creación del mundo, con Adán y Eva, con aguas, con... Bueno, realmente es fabuloso ese espectáculo, es lo que a la gente más le gusta, ¿no? La resurrección de Cristo también, que es este Cristo de 18 metros de altura que se eleva por sobre la montaña, gira a los cuatro puntos cardinales, y realmente es fabuloso ver eso. Bueno, es el día de hoy, después de 24 años que la gente sigue apostando y viene y quiere ver la resurrección, la creación. ¿Cuánto hace que está Tierra Santa? 24 años. No te puedo creer, ¿cómo pasó el tiempo? Pasaron dos décadas. ¡Terrible! Sí, casi, ¿no? Sí, bueno, más o menos, dos décadas y media, 24, claro, porque esto comenzó el 22 de diciembre del 99. Mirá. Que fue declarado por Monseñor Bergoglio y nuestro Papa Francisco de interés religioso, cultural y ecuménico, ¿no? Claro, es muy bueno. Así que bueno, sí, sí. Mirá vos, yo llegué a mi hijo cuando tenía nueve años, diez años, antes de tomar la comunión. Claro, claro, sí, sí. No, no, es increíble. Y acá seguimos vigentes y la gente sigue apostando y le gusta el parque, hace un viaje, como les dije antes, a aquella Jerusalén, sin necesidad de viajar, ¿no? Y por un precio mucho más barato, me imagino. Sí, por supuesto, sí, 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 no. Sí, sí, ya no puede, ¿cómo vamos a hacer ahora? Ahora hay que rezar para que termine todo lo que está sucediendo, la guerra y todo eso, y bueno, yo invito a todos los oyentes a que vengan a recrear Pirra Santa acá, que es la réplica exacta de Jerusalén. Como les dije, no necesitan viajar 10.000 kilómetros para recrear lo que es esta ciudad antigua, hermosa. ¿Cuánto está la entrada hoy? Bueno, los adultos están pagando 4.500 pesos, pero bueno, con opción a todas las funciones y a quedarse lo que quieran en el parque, ¿no? Claro. Eso los adultos. Después los abuelos creo que pagan 3.500 y los niños algo de 2.500, una cosa así. Bien, bien. Y es accesible porque uno puede estar todo el tiempo y ya te digo, recrear todo lo que quieran estar, ¿no? Sí, sí, claro, con los espectáculos y todo. Claro. Sí, sí, obvio, con 5 espectáculos. En el interior, ¿hay algo para un restaurante? Sí, comidas típicas. Sí, sí, tenemos, sí, sí, hay restaurantes típicos donde uno puede deleitarse con la comida de hace 2.000 años y también comida internacional para los que no quieran comer. Espera, espera, esa parte es la que más me interesa. Sí, comida lo que quieras, lo que quieras. ¿Qué es la comida típica? O sea, de aquella... La comida, bueno... ¿Cuál sería, por ejemplo? Es el típico, es el pan árabe que viene todo relleno con cordero o puede ser con carne de vaca también, que es como si fuera una forma de cucurucho para, digamos, graficarlo bien. Entonces se lo llena, se lo condimenta bien y realmente es un plato espectacular. Y después, bueno, está el cuscús, que es un arroz árabe que se llama, o persa que le dicen, que es un arroz que viene con almendras y muy rico. Y después, bueno, después está una empanada que le dicen safija, una cosa así, que también viene con carne picada y preparada. Toda comida árabe. Y ángulo, muy rico, sí, sí, sí. Y tiene después comida internacional, que es lo que quieran, ¿no? Claro, y el sándwich de milanesa para ir acá. Obvio. A ver. Sí, los chicos les gusta el panchito, el pati, la milanesa, la papaprita. Y eso tienen... O sea, que están... Los chicos pueden venir tranquilos porque tienen lo que quieren acá. Y realmente la pasa muy bien. Les gusta mucho a los chicos este lugar porque ellos también, aunque hacen un viaje en el tiempo. Porque se transporta, este lugar se transporta. Bueno, vos sabés que... Es hora y está para allá. Te voy a comentar algo que justamente me sucedió anoche, no sabía. Sí. Te juro que no sabía que Silvana iba a... Silvana no sabe. Yo lo sorprendo con las notas, él no sabe. Iba a traer a Tierra Santa, pero anoche justamente tuve una charla con mi hija. Sí. Del tema de Dios. Ella va a una escuela católica. Sí. Y me preguntaba de dónde salió todo lo que se habla de Dios. ¿Quién lo creó? ¿Cómo? Porque ella medio que descree, viste, todavía... Ah, está maravillosamente explicado. Y sí, pero a veces es difícil. Claro, con los chicos es difícil cómo explicarle de Jesús. Jesús era hebreo, fue una persona que en ese tiempo hacía milagros, y era una persona, un personaje diferente a toda la comunidad hebrea. Claro, la discusión pasó por Dios primero, arrancó con Dios, ¿eh? Cómo creó el mundo, porque nosotros venimos... Dice, ¿cómo creó el mundo? Y, pero, ¿cómo fue? A ver, explica, porque nosotros venimos del mono, descendimos del mono y del mono, y allí todo el tiempo, ¿viste? Bueno, cuando explican la creación es impecable lo que transmite Tierra Santa. Sí. No sé si siguen teniendo el mismo locutor que te pone la piel de gallina. Sí, 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 el de la creación, sí, sí. Sí, automáticamente cuando entras te explica todo, es el mismo locutor de siempre. Mirá, yo te propongo, Luis, que la lleves a tu hija, porque no le van a quedar dudas, ¿eh? Me encantaría, porque justamente anoche estábamos hablando de este tema, es increíble. Y sí, los chicos, sí, preguntan, y sí, todo es un misterio. Todos creo que cuando éramos chicos nos preguntábamos lo mismo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Cómo se hizo? Y creo que yo recuerdo que también le preguntaba a mi madre y a mi papá. Pero, bueno, está muy bien explicado porque a través de las representaciones, por eso te digo, la verdad, Luis, te lo súper recomiendo porque está muy bien explicado y aparte con las imágenes que van surgiendo desde el nacimiento, desde los primeros animales, desde Adán y Eva, está muy bien representado. Bueno, a la gente le encanta y realmente, como les digo, hacen un viaje en el tiempo y se olvidan de realmente que están, creen que realmente están en Jerusalén. Es así. O sea, llega un momento que después de recorrer un poco el parque, ya ahí te preguntaban, ¿pero dónde estoy? Es así. Qué grande. Y eso es, digamos, la... ¿Es el único parque temático en el mundo así? Es único en el mundo, no hay otra réplica igual. No existe. O sea, que si viene... Solamente Jerusalén, ¿no? Claro, obvio, sí, claro. Pero si vienen a visitar Buenos Aires, no pueden perderse entonces Tierra Santa. No, no, para nada, porque es único, es la réplica exacta. Bueno, ustedes lo conocen en el parque, no sé si... No, Silvana, yo no... Silvana lo conoce. Sí, pero por eso te decía, me sorprendió cuando dijiste 24 años, porque yo fui cuando mi hijo era chiquito. Ahora estamos pasando imágenes en este momento, mientras está la nota, estamos pasando imágenes porque, bueno, la verdad, nada, yo lo súper recomiendo y creo que en todas las radios que estuve siempre te saqué porque, nada, yo cuando algo es bueno lo recomiendo. Sí, mirá, realmente yo no sé qué puedo decir. Yo, o sea, amo el parque... Ahí estamos con el mapa del lugar, en este momento estamos pasando la imagen del mapa del lugar. Vos te pensás que... Se me puso lejos, pero yo miro el mapa que está pasando... Ah, acá lo tengo más cerca, acá lo tengo más cerca, acá lo tengo en el celu. Acá lo tengo en el celu. Claro, está muy bien recreado. Es toda una réplica de la ciudad. Sí, está muy bien recreado. Bueno, pero si vos no viniste tenés que venir porque realmente es imperdible este lugar. Totalmente. Ya te digo, haces un viaje a 10.000 kilómetros sin necesidad de ir físicamente, ¿no? Lo haces en el... No, además tenés todas las religiones, también está bueno porque... Está abierto a todos los cremos, o sea que acá está la religión judía, Vos sabés que justamente te iba a preguntar eso, sí, justamente te iba a preguntar eso. Claro, si se mezclan las distintas creencias... Bueno, tenemos el muro de los lamentos, claro. El muro de los lamentos es algo que es fabuloso porque la gente viene, pone sus deseos y nosotros una vez al año nos mandamos al verdadero muro de Jerusalén, ¿no? Todos esos deseos van, los retiran y los llevamos allá. Viene una persona y los lleva. Mirá que bien, eso está muy bueno aclararlo porque la gente debe pensar que se pierde y lo hacen porque, viste, por la tradición o porque lo ven, pero lo que está diciendo marca que realmente si lo haces con fe... Sí, 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 llega, llega, llega. Muy bueno, muy bueno. Es un lugar que, bueno, ¿qué puedo decir? Yo la verdad que después de 24 años realmente, también hago un viaje en el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Porque al estar acá siempre estuve yo en 24 años y realmente puedo decir las cosas que dice la gente, la gente se va emocionada, no puede creer que esto exista en pleno pulmón de la ciudad de Buenos Aires, pero dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo pasa? Con nadie, yo nunca me enteré de nada. Bueno, se han filmado también los avances cuando estaba Moisés. De Moisés, de Jesús, y sí, sí, que me acuerdo que vino el muchacho este chino a Leunin en mucho tiempo a grabar acá al parque y esta escenografía no existe en ninguna parte del mundo. No, no, un escenario, claro, tal cual, un escenario único. Único. Ahora vos arrancaste, me decís que arrancaste del minuto uno con el parque, ¿sí? Del minuto uno. Hoy, después de 24 años, ¿qué sentís? Sí, siento lo mismo que el primer día. Mirá, qué increíble, ¿eh? Siento lo mismo que el primer día y vengo siempre con las mismas ganas y para mí siempre, en ese sentido, siempre es diferente el parque. Siempre hay algo que le voy a encontrar que es diferente. ¿Cambia la energía dentro del parque? ¿Cambia la energía de una persona dentro del parque? ¿Vos lo sentís? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo no va a cambiar? Por eso te digo, es un viaje que haces en el tiempo. Es como automáticamente uno entra, es como en un mundo mágico, en un mundo donde te abstraes de toda la civilidad de afuera y entras realmente a ese lugar donde nació, desarrolló y murió nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me encanta, me encanta. La verdad que está muy buena la propuesta para los fines de semana, viernes, sábado y domingo, visitar Tierra Santa. Sábado y domingo tenés el tema de los grupos. Tenemos el espectáculo. El espectáculo, los grupos. Y después, viernes no. El viernes solamente no, no tenemos el espectáculo. En vivo, en vivo. Pero sí, todas las funciones. Claro. Las funciones del cenáculo, la última cena. Perdón. La última cena también es fabulosa. La creación y la resurrección. Eso sí, eso es siempre. Siempre. Sí, la última cena es impecable. Ah, no. La última cena es impecable. Bueno, te cuento, ¿no? Que yo, o sea, siempre voy, una vez por semana voy, recreo la última cena y me emociono como el primer día. Es increíble. Pero sí hace 24 años que lo veo y que vengo y bueno, es emocionante. Entonces, me pongo en el lugar de una persona que viene la primera vez y realmente es impactante. Es algo que no, no te lo podés borrar más ni del corazón ni de la cabeza. Claro, ¿alguna vez viste a alguien que se haya emocionado hasta las lágrimas por ver...? Sí. Sí, sí te emociona. Sí, sí, sí. Por favor, la gente a veces sale de la última cena, sale de ver la... Cuando ve la resurrección de Cristo que se eleva... Sí, sí, si no te emocionás es porque... Cristo por sobre la montaña, ahí he visto gente llorar y sí. Sí. Realmente es muy fuerte. La resurrección es uno de los espectáculos, creo, más emocionantes que tiene el parque. Y te cuento, en Semana Santa, nosotros, el Viernes Santo, no hay resurrección en todo el día, porque ese día, no, 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 nada. La gente camina, medita y es lo único que hace. Y el Sábado de Gloria, a partir de las 8 de la noche, que sale el Cristo, realmente con fuegos de artificio, que es algo, bueno... Y creo que ahí sí, es una emoción tan grande que no es inexplicable, porque la gente se vuelve loca. O sea, que ustedes abren para fin de Semana Santa, abren. Sí, los cuatro días se tomó abierto. Es cuanto más concurre la gente, claro. Y la gente se puede quedar ahí hasta la noche, entonces, hasta las 12 de la noche. Todo el día, sí, sí, todo el día. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, no, abrimos jueves, viernes, sábado y domingo. Me encanta. Fueron santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Es algo fabuloso a la semana Santa. Bueno, para toda la audiencia, repetime entonces, ¿dónde queda? ¿Cómo pueden llegar? Estamos en Costanera Norte, cerca a 200 metros de Aroparque, cerca del campo de la Memoria, de acá del Parque de la Memoria, muy cerquita. Costanera Norte, 5.700. Perfecto, perfecto. Sí, pero 5.790, para ser más. 5.790. Estamos frente a la Costanera. Sí, 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 aparte es imponente, no te puede perder. Imposible. Imposible perder, sí. Y bueno, hay restaurantes típicos, como les dije, para comer, comida internacional, lo que gusten. ¿Y los precios? ¿Cómo estamos con los precios? Que le pongan a interés a la gente hoy en día, ¿viste cómo está la situación? Los precios estamos, más o menos, siempre un poco más económicos, obviamente, que afuera, ¿no? Mucho más económicos. Que cualquiera de los restaurantes que están ahí en la Costanera. Sí, 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 sí. Además comes una comida típica, es como yo digo, no podés ir a Tierra Santa y no comerte un yaguarma, o no comerte una... Eso sí, eso hay que probarlo, las empanadas árabes, la ropa erza, todo eso hay que comerlo porque... Mirá, yo cuando llevé a mi hijo, bueno, fuimos varios en ese momento porque yo lo mandé a un colegio árabe, a pesar de que no tengo nada que ver, digamos, con la colectividad, pero era muy interesante la propuesta del colegio, ¿no? Entonces, justamente, lo llevamos para que se interiorice, bueno, hicieron en la mezquita el ritual este del rezo, que es inclinado. Me acuerdo que fuimos varios compañeros del colegio árabe, ¿no? Así que, no, fue una experiencia extraordinaria y, bueno, yo quedé fascinada y siempre que estoy en la radio, trato de recomendarlo. Es fascinante la cultura árabe, la cultura hebrea, todo es fascinante, todo lo del oriente. Por eso, ahora, yo digo, no, más allá de todo, es lamentable todo lo que está pasando, porque yo digo, es una región que están todos unos al lado del otro y que pasen estas situaciones tan angustiantes, ¿no? Porque realmente nosotros que representamos Jerusalén, la Tierra Santa, y sí, el otro día le hablaba a la gente y le decía, ¿no? Y bueno, ahora tienen este lugar para recrearnos, para vaciar. ¿No se te cruza por la cabeza decir, si pasa esto en Tierra Santa, que nos toca a nosotros, ¿no? Sí, en algún momento lo pienso, pero después de estar... Se te cruza por la cabeza a veces, ¿viste? Sí, claro, uno, qué sé yo, sí, porque es fuerte lo que está sucediendo y este nombre está, es Jerusalén, es la Tierra Santa. ¿Por eso te digo? Es fuerte, es muy fuerte. Seguramente. Es muy fuerte. Rezo todos los días para que realmente cese de una vez esa guerra que es tan inútil, tan extraña, porque no corresponde. Que quizás por un pedacito de tierra... Sí, hacen eso. Hermanos, porque son todos de la misma región, ¿no? Pero bueno, qué va a ser, es así. Te agradezco mucho haber pasado por Ecos en la noche, la verdad que es una nota que me encantó. No sabía, no sabía, te juro que no sabía esto, pero bueno. Te agradezco, voy a ir, voy a ir. Cuando quieras, estás invitado y las puertas están abiertas. Espero que estés, así te saludo. Sí, claro, te voy a estar bien, estoy acá. Y nada, lo mejor, y bueno, nada, invitar a todos aquellos de los oyentes que nos están viendo por YouTube, por el AM, por la app, que vayan a Tierra Santa, que es un lugar que me contaron hermoso. Hermoso y... Que viva la experiencia y que después la comente y me diga, che, tenías razón, qué bueno que está Tierra Santa. No, no, es que realmente uno hace un viaje en el tiempo. Totalmente. Y te digo, te desconectás de todo acá adentro. Totalmente. Dejás todo afuera, así que los invito a los oyentes a que vengan a disfrutar y hagan un viaje en el tiempo. Luis va a ir, así que yo también voy a ir, así que después comentamos la experiencia. Bueno, no te espero. Ahora nos tenemos que ir a una tanda, ¿viste? Como es el tema de la radio, que nos están apurando y nos están haciendo señas que tenemos que no sonar el tanda. Sí, 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 conozco, conozco. Te mando un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo y los espero siempre. Vamos a estar saludándote muy pronto. Adiós. Adiós.